Bien, y ya estamos con nuestro móvil en el Urumta Hotel en Banda Norte para la conferencia de prensa que está brindando Fernán Quirós, el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires está rodeado de Juan Jure, Gonzalo Parodi, a ver, escuchamos ...los sistemas, las tecnologías de la información que nos acompañen en eso y sobre todo entender que la sociedad siente que lo que le estamos ofreciendo no es lo que necesita ¿Hay un descalce entre las prepagas, lo que le cuesta a la gente y lo que reciben los prestadores que le es insuficiente? ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, en realidad lo que hay es un problema mucho más grande que es el financiamiento al sistema de salud no alcanza en general, no solamente el subsector que vos me preguntás dos, el grado de articulación o de coordinación entre los sectores es relativamente pobre y por lo tanto a veces hay gastos redundantes innecesarios, vas a ver un profesional, te piden los estudios vas a ver otro profesional, necesitas repetir los estudios hay falta de continuidad de cuidado es decir, cada vez que vas a ver a un nuevo especialista pareciera ser que tu problemática de salud empieza nuevo de cero con ese especialista y hay falta de mirada integral, de una mirada integral del ser humano en su problemática, de todos sus problemas es decir, necesitamos mucho más cuidado del famoso médico de cabecera, de familia que coordine y continúe los cuidados a lo largo de la vida todo eso requiere ser modificado incluyendo o entendiendo que la Argentina tiene tres subsectores que hay que coordinar mejor y entendiendo que la Argentina se da para sí un sistema de salud federal donde cada uno de los ministros de las provincias desarrolla sus políticas públicas de acuerdo a lo que su sociedad pretende y lo que su sociedad y su sistema de salud puede dar este diagnóstico lo realiza luego de que transcurrió la pandemia digamos que permitió visibilizar el rostro real del sistema de salud en Argentina en realidad el problema del sistema de salud argentina viene de hace muchas décadas deteriorándose paulatinamente pero decididamente la pandemia le prendió un farol a la problemática y lo mostró con toda claridad y de hecho hemos salido de la pandemia si bien la sociedad ha tenido un sistema de salud competente y que ha sido capaz de atenderlo en todo momento salimos de la pandemia con un nivel de agotamiento de los profesionales de la salud que deviene también no solamente de las condiciones del esfuerzo que han tenido que hacer y de los miedos y los cuidados que han transitado sino además deviene también de sus condiciones económicas, laborales que es lo que también tenemos que resolver Está bien, Pau, el profesional de la salud recibe la remuneración que merece por la tarea que realiza ha habido muchos reclamos en Córdoba inclusive por el tema del salario Bueno, como yo te contaba recién decididamente tenemos que mejorar las condiciones económicas y laborales de los profesionales de la salud es una problemática de toda la Argentina y es una problemática que viene empeorando paulatinamente los últimos 10, 15 años y eso es lo que tenemos que trabajar es mejorar el financiamiento y sobre todo focalizar más en las condiciones de trabajo de los profesionales ¿Con qué demanda se viene en contra de las especialidades? En alguna sociedad fundamentalmente en el interior ¿Cómo se subsa en esa situación? Bueno, básicamente creando, yo siempre digo dos ejes principales una son las condiciones económicas de las diferentes especialidades porque lo que ocurre es que naturalmente los nuevos profesionales eligen las profesiones que le dan más garantía económica en su desarrollo así que uno es mejorar las condiciones económicas de los profesionales y lo segundo que es tan importante como eso es que los profesionales cuando trabajen en algún sitio más bien descentralizado sobre todo en el interior del interior como preguntás vos tengan tecnologías de la información que le permitan seguir un proceso de aprendizaje y de formación continua para los profesionales es muy importante para nosotros la formación de por vida y eso requiere de poder dialogar con especialistas subespecialistas con otros profesionales que te puedan ampliar la mirada o agregar un estudio complementario una mirada complementaria que permita que vos sigas formándote a lo largo de la vida la medicina va cambiando y uno tiene que seguir capacitándose entonces cuando vos tenés un profesional en un lugar muy pequeño que está muy aislado del sistema de salud y lo único que les queda es cuando tiene una complejidad mayor derivar al paciente y pierde el seguimiento eso no ayuda al que el profesional encuentre el sentido de seguir en ese lugar y para eso hoy hay suficientes tecnologías de la información teleconsulta, teleasistencia en fin, conectividad, historia clínica electrónica apoyo y participación de profesionales descentralizados con los grandes centros de salud de las grandes ciudades ese es el proceso que complementa las condiciones económicas que tenemos que mejorar ¿Cuáles son las demandas más comunes que tienen cuando se encuentran con profesionales de salud en estos encuentros de la salud? Mira, básicamente los profesionales han salido decimos el término inglés en burnout han salido quemados como parte de la sociedad también de la pandemia pero particularmente los profesionales de la salud porque han tenido una sobrecarga laboral enorme han tenido un nivel de angustia personal, familiar, enorme y a la salida de la pandemia han encontrado que todo seguía como venía y lo que necesitamos darles es una señal de que esto no va a seguir de esta manera que lo vamos a mejorar y lo vamos a transformar En lo político, doctor ¿Cómo viene la interna en este paso que se viene el 13 de agosto entre Larreta y Burri? Bueno, básicamente los equipos técnicos trabajamos con los dos candidatos hemos hecho acuerdos del qué hacer en la Argentina bastante comunes y lo que estamos ofreciendo a la sociedad dos miradas diferentes de cómo se implementa ese acuerdo y nosotros y yo estoy convencido y acompaño al equipo de Horacio en el sentido de que si queremos un cambio que sea profundo y verdadero pero sobre todo se sostenga a lo largo del tiempo a lo largo de las décadas porque la Argentina ha adolecido de políticas de Estado durante demasiado tiempo y por eso estamos como estamos si queremos un cambio verdaderamente duradero tenemos que encontrar los puntos de acuerdo en una masa crítica de la sociedad primero y de sus representantes políticos después de modo que se puede representar eso en el Congreso Nacional y Provinciales pero también se puede representar eso en que en los recambios de los próximos gobiernos no patiemos todo para atrás ya vivimos en la época de Mauricio una ley nacional de responsabilidad fiscal que era muy importante que sentaba las bases para el descenso progresivo y sistemático de los impuestos más dañinos para la economía argentina que duró hasta que llegó un nuevo gobierno que lo deshizo todo entonces yendo para un lado y después yendo para el otro no vamos a poder salir de donde estamos la forma es un acuerdo que se sostenga, sea profundo que sostenga a lo largo del tiempo y ese es el debate en la interna es cómo lo vamos a hacer el grupo Patricia y sus equipos consideran que es imponiéndolo venciendo las resistencias con fuerza y nosotros creemos que eso solamente va a generar más tensión, más respuesta del otro lado y probablemente con el tiempo vuelta para atrás nuevamente creemos que el camino es una construcción de una masividad suficiente para que la sociedad se sienta que los líderes se pusieron de acuerdo que encontramos un norte y que ahora todos vamos a empujar un poco para ese norte Kiros, a medida que se va incrementando el ritmo de la campaña los cruces entre diferentes rivales se ha escuchado también que se cae mucho al gobierno nacional por lo que ocurrió durante la pandemia principalmente durante el primer año año y medio se hablaba mucho de que los encerró y de alguna manera eso frenó la actividad económica incluso dirigentes de Juntos Precambio lo han planteado de esa manera ¿no cree que sea una postura más electoralista pensando en lo que viene ahora en las presidenciales? teniendo en cuenta que en su momento cuando estaba ocurriendo esto había una especie de consenso o por lo menos un acuerdo generalizado incluso ustedes como alguien profesional de la salud o de alguna manera refrendado ¿cree que eso por ahí tiene que ver mucho más con la época de la campaña? mira, lo primero que tengo para decirte es que nosotros o creemos y yo he declarado públicamente permanentemente los primeros meses sobre todo los primeros dos o tres meses de la pandemia la información científica que había sobre lo que debíamos hacer era muy pobre y lo que veíamos era una Europa devastada con sistemas de salud superpoderosos que estaban totalmente de rodillas y no eran capaces de atender a la sociedad ¿no? entonces en ese escenario la cuarentena estricta nos pareció siempre apropiada además la sociedad porteña y argentina pretendían cerrarse recordar los primeros movidos ¿no? es decir que esa primera parte estuvimos totalmente de acuerdo la acompañamos nos parecía lo más prudente teníamos que fortalecer los sistemas de salud todas las provincias todas las ciudades y los municipios lo hicieron y eso nos permitió transitar la pandemia como la transitamos luego a partir del tercer o cuarto mes nosotros en la ciudad y yo fui un poco el vocero de esa posición siempre defendimos que ya el daño que ocurría en otras dimensiones de los seres humanos empezaban a ser un poco más importantes que el propio daño de la propia pandemia y empezamos a presentar la idea de que había que salir a hacer actividad física nocturna en el periodo donde había menos tránsito la famosa discusión de los runners si se recuerdan luego que la socialización era un componente esencial del bienestar integral de las personas y empezamos a abrir los bares en la vía pública no en los lugares cerrados y luego que los niños estaban teniendo un severo daño en su salud mental pero además en su neurodesarrollo y que necesitábamos abrir las escuelas de una manera segura con protocolos cuidándolos y ese debate lo pusimos a la vista de la sociedad argentina y nosotros lo que me parece que se discute en algún momento en esta campaña es esto es la falta de mirada integral que tuvo el gobierno nacional en algún momento de desandar más rápidamente las medidas ese fue el punto del debate sobre el PAMI ¿cuál era la intención o la idea? mira el PAMI es una obra social que cuida y atiende a la enorme mayoría de los jubilados argentinos es la obra social más grande de la Argentina y de Latinoamérica y lo que hay que hacer es mejorar el servicio cuando vos hablás con la gente que se atiende el PAMI en diferentes partes de la Argentina por supuesto que cada una de las jurisdicciones tiene sus cualidades sus características pero en general nuestros mayores pretenden tener un servicio más integral más accesible de mejor calidad y lo que hay que hacer es ir mejorándolo entendiendo que para que nuestro mayor sea atendido de manera apropiada por el profesional sanitario el profesional sanitario se tiene que sentir cuidado y atendido también tenemos que cuidar a los que nos cuidan y en eso hay que trabajar en mejorarlo permanentemente ¿estamos hablando con el futuro posible ministro de salud? mira no lo sé ni me parece un tema muy relevante lo que estamos hablando con una persona que tiene una formación técnica y que ha demostrado un interés por la cosa pública y por cuidar a los ciudadanos en todo momento y de la mejor manera posible que va a hacer su mayor esfuerzo para que tengamos el mejor presidente de la Argentina que a mi juicio es Horacio Rodríguez Larreta y su mayor esfuerzo para que esa presidencia tenga un plan de salud que nos saque de donde estamos en este momento doctor el COVID ¿qué pasó? bueno estábamos escuchando a Fernán Quirós el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires en esta conferencia de prensa organizada en Banda Norte se convocó a los medios en una clara campaña en la campaña presidencial que se está librando con la presencia de candidatos en apoyo a en este caso Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós hablando sobre su experiencia como ministro de salud haciendo un raconto sobre todo de lo logrado en la pandemia haciendo evaluaciones y contestando las respuestas de nuestros colegas todo parte de lo que va a ser después la columna de Marcelo Irastorza en un ratito cuando Punta la M esté arribando ya al final sobre las 13 por supuesto todo volcado en puntal.com.ar lo vas a poder leer completamente con entrevistas en exclusiva estaba ahí estaba gente de nuestros periodistas presentes y en la conferencia lo van a volcar luego con el contenido en puntal.com.ar en un ratito después más información porque ahora hacemos pausa en Punta la M y ya continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!